¿Y es más? Sí. ¿Tú también? ¿Tú también? Chicas, Eda está allí sola. Tendríamos que ir con ella. Ha sido un placer. Eda. Eda. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Sabéis por qué me he prometido? ¿Qué? ¿Era necesario? No sé lo que hago. Es que no tengo ni un ápice de inteligencia. ¿Qué hago con ese tío? Cielo, explícate un poco mejor. No sé a qué te refieres. No tengo cerebro. Bueno, y vosotras podríais habermelo advertido. Podríais haberme dicho, ¿qué haces comprometiéndote con ese tío? Te lo advertimos. Sí, pues haberlo hecho mejor. ¿Os dais cuenta de que mi vida se ha acabado? ¿Ya está? Adiós a mi juventud. Cada día que paso con ese hombre es un día que pierdo. Bueno, pero tú dijiste que le querías, ¿verdad? Esto ni es amor ni es nada. ¿Enamorada yo? ¿De verdad? Eso es absurdo. No puedo estar enamorada. Ni en broma. Y mucho menos de ser Cámborat, ¿vale? Cállate, dita. Es el tío más arrogante que he conocido en toda mi vida. En serio, es un idiota. No sé, podría ser más considerado. O al menos más simpático. Yo qué sé, mostrar algún tipo de emoción. Es que el tío parece un robot. Un robot. Me voy a casar con un robot. ¿Veis dónde está el problema? Nosotras nos vamos a dar una vuelta. Sí. Por aquí. ¿Te apetece bailar? No sé. ¿Tú quieres bailar conmigo? ¿O solo es parte del juego? Es parte del juego. Entonces haré lo que dice el contrano. Estamos demasiado separados. ¿Sigues enfadada conmigo? Pues sí. ¿Te arrepientes de haberte comprometido conmigo? Claro, tú no. No. ¿No te arrepientes de lo que hemos hecho? Por supuesto que no. Bueno, digo que no lamento haber firmado el contrato. ¡Veis aquí salíes bu hayatta! ¡Sen başla ben tamamlarım! Ardına bakma! ¡Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta! ¡Yalnız bırakma! ¡Ne olursun! ¡Partisan gülünce başlasın! ¿Ha dicho que Serkan es como un robot insensible? ¿Creéis que se van a casar? ¿Eh? Sí, eso ha dicho, pero míralos, parecen muy enamorados. Melo. ¡Melo! ¿Y ahora qué te pasa? Nada, que estoy viendo a Eda y parece que es muy feliz. Es bonito, ¿verdad? Mira, se les ve tan enamorados. ¡Qué buena pareja hace! Son muy bonos, ¿estás emocionada? Mucho, parece que se vayan a fundir de amor. Başla ben tamamlarım, ardına bakma. ¡Aşk şehrine geldik artık biz bu durakta! ¡Yalnız bırakma! ¡Ne olursun! ¡Partisan gülünce başlasın! Se ha parado la música, ¿verdad? ¡Qué lástima! Ya no hay música. Se ha parado. Voy a pedir una copa. Yo voy a ver a mi tía. Vale. Eda, ha sido muy bonita. Estoy bien, cariño. ¿Parecíais tan enamorados? Yo también tengo mi encanto, ¿sabes, preciosa? Tengo mis momentos de ternura. Suelo ser firme, pero a veces también soy un tío bastante romántico. Pero también sé tener una actitud dura. Sí, puedo ser muy estricto, de verdad. Yo soy un hombre de fuertes convicciones, y tú también. Quizá no lo pareces, pero soy un tío muy intenso y tenaz. Y tengo mi propia opinión de las cosas, querida Fifi. En serio. Y resulta que, un momento, había pensado... ¿Con quién estás hablando? ¿Con Fifi? Fifi, eh... Estoy hablando con Fifi. O sea, contigo, imaginándolo. Y ahora de pronto apareces de verdad. Estoy alucinando. ¿Estás ligando conmigo? No. ¿Estás seguro? No, ¿tú quieres? Inténtalo. Y ya verás. ¿Me acaba de sonreír? ¿Estás realmentestando? No, enero. No, enero. Ya. ¿Te ves?